¿Y tú ya sabes cómo utilizar tu app Pumapris? La verdad que es muy fácil, la puedes descargar desde tu teléfono y la tienes disponible para iPhone y también sistema Android. Completa todos tus datos e ingresa tu número de tarjeta de crédito o débito porque desde Pumapris puedes pagar tus consumos. Ya puedes empezar a acumular puntos Pris cuando eches combustible o visitar las tiendas Super 7. Cada vez que utilizas Pumapris ya estás participando para la increíble promoción de Puma Energy. Si la usas, vuelves en un Volkswagen.